Ya no me destruyas con tus mitomanías No rasques mis alas que me duelen Pastillas gigantes, recámaras secretas Con luces obscenas hasta que me de aquí Es triste aceptarlo, pero no vale llorarlo Uno siempre recibe lo que viene dando Ya no filen las nada más Ya no me hacen daño cuando me las llaman Ya no filen las conmillas Ya no me hacen daño cuando me desabras Ya no me destruyas más Ya no me destruyas más Mejor desaparecer y no rasques mis alas Que me duelen Ya no filas no bajan Ya no me hacen daño cuando me las claves Ya no me haces nada cuando me lo sude Ya no me destruyas más Ya no me destruyas más